Yo creo que para encarar el futuro necesitamos fortalecer los vínculos entre países, de forma especial entre los países que están relacionados también y comparten una cultura común. Los dos temas que están en la base de esta cita, las ciudades verdes y la economía circular, son temas muy conectados. Italia cuenta con una experiencia muy importante. La economía circular es una economía que conocemos muy bien. Quizás Italia es el país más avanzado en Europa. Recuperó muchas posiciones en las clasificaciones europeas. Por este motivo podemos considerar a Italia como un país central donde hay muchos sectores que realizan proyectos en el tema del medio ambiente, la tecnología de recuperación de materiales. Por ejemplo, en la ciudad de Brescia, en el norte de Italia, hay empresas que trabajan en el sector textil para la recuperación de los residuos textiles. Entonces, las ciudades son muy importantes para nosotros. En Italia no hubo grandes fenómenos de concentración urbana. Nosotros en Italia contamos con una historia muy antigua de ciudades. Y hay también un lema que nació en Alemania que decía, El área de la ciudad hace que las personas sean libres. En Italia en 1257 se estableció que todos los esclavos que llegaran a las ciudades se consideraran hombres libres. Entonces, ya allí se podía entender el hecho de que en Italia había esta gran actitud. En el siglo XIV en Italia se empezaron a desarrollar las ciudades y más del 21% de las ciudades, de las personas, vive en las ciudades. Y si hacemos una comparación con la población europea, podemos decir que la presencia en las ciudades en Italia es inferior en comparación con las demás ciudades europeas. El tema de la ciudad siempre ha sido un tema central en Italia. Hay que vivir en las ciudades para construir una economía más accesible, luchando contra problemas como la contaminación. Europa ha establecido reglas muy importantes en temas como la reducción de las emisiones dentro de 2050. Un reto importante no solo a nivel de contaminación de poluciones, sino también para nuestras economías. Pero para conseguir estos objetivos no solo tenemos que trabajar con las tecnologías desde un punto de vista económico, hay que cambiar la cultura. Necesitamos un cambio en la relación que se establece entre empatía y tecnología. Estoy cierto de que seremos capaces de conseguir nuestros objetivos y estas reuniones nos ayudarán mucho. Estos eventos son importantes para los retos futuros. Aristóteles decía que las ciudades se hicieron junto con la amistad. Yo creo que la amistad se creó dentro de la ciudad, pero nosotros necesitamos amistades entre pueblos, pueblos que quizás comparten las mismas raíces. Así que nosotros con estos eventos queremos solo dar una pequeña contribución. Gracias por ver el video.